Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estuve pensando un poco y me parece que va a ser mejor que... va a diarnos ustedes que opinan que abrevió un poco la parte más de discusión, más teórica, para tener un poco más tiempo para discutir sobre Argentina. ¿Eso les parecería bien o no? Así es. Sí, ¿no? Dividido. Vamos a hablar, entonces. Le da vos. De lo principal, en especial, de lo teórico sintéticamente y después en el caso de Argentina. ¿Todos vinieron ayer o hay alguien que no haya venido? ¿Uno? ¿Cuál que no? Bueno, en dos palabras, ayer estuvimos discutiendo un poco las dificultades desde la tradición sociológica y también desde la economía, las dificultades para definir clase media de una manera que sea empíricamente consistente. Así que que pase la prueba de la constatación empírica, ¿no? Y discutimos, bueno, largamente por dónde pasaban esas dificultades. Mi idea era hoy discutir un poco cómo encaran el asunto de los historiadores, pero me parece que eso mejor lo dejamos de lado si tenemos más tiempo para la parte más teórica y para el caso argentino. Y, en todo caso, les cuento de pronto cómo encare yo mi trabajo, sin hacer un recorrido por otros historiadores. Quería arrancar la primera parte agregando un problema más en la lista de problemas para pensar la clase media, que es de otra naturaleza que los que discutimos la vez pasada. La vez pasada, ayer discutimos problemas, digamos, de consistencia del concepto de clase media, ¿no? Cómo se puede definir de una manera consistente con lo que sabemos empíricamente. Hay otra gran… hay varias objeciones, pero hay otro gran núcleo de objeciones que apuntan al hecho de que clase media como concepto, según algunos autores, es poco más que un eslogan político. Es decir, que no solo no tiene utilidad científica o académica, sino que trafica posicionamientos o ideas políticas como concepto. Y ahora quería explicar un poco de dónde viene esto. Una primera cuestión, que muchas veces existen conceptos que refieren a una realidad empíricamente observable. Si uno dice clase obrera, está diciendo, bueno, que los obreros son una clase, y eso alguien lo puede discutir sí o no. Pero en cualquier caso, la expresión clase obrera refiere a una existencia concreta, que son personas que se desempeñan como obreros. Si uno dice que era clase empresarial, también autores acá se puede discutir si es o no una clase, pero está refiriendo a empresarios que existen en la realidad, uno puede ir a agarrar a un empresario con las manos y tocarlo, ¿no? Así se ve. Entonces, con clase media pasa una cuestión que es complicada, que es que no refiere inmediatamente nada directamente a los observables, ¿no? Hay obreros, hay empresarios, no hay medios, ¿no? No refiere directamente a una categoría ocupacional. Y, de hecho, clase media es, ante todo, una metáfora. Es un concepto metafórico. ¿Qué quiere decir esto? Una metáfora, ustedes saben, es una forma de entender algo en términos de otra cosa. O sea, transfiere sobre algo los sentidos que tenemos para entender algo que es diferente. Clase media, digamos, refiere a la gente que está en medio, ¿no? El problema es que esto es una metáfora porque la sociedad no tiene un medio. Cuando uno dice clase baja, clase media, clase alta, uno está imaginando a la sociedad como si tuviera un volumen físico del cual uno pudiera, bueno, es decir, esta es la parte de abajo, este es el medio, esta es la parte de arriba, ¿no? La sociedad, obviamente, no tiene un volumen físico, la sociedad es un conjunto de relaciones entre personas, ¿no? No hay un medio, ni un abajo, ni un arriba de la sociedad. Cuando uno dice clase media, clase baja, clase alta, está poniendo en juego una imagen mental que es una metáfora. No hay nada raro al respecto. Usamos metáforas para entender lo que hacemos todos los días, de manera cotidiana, todo el tiempo, para decir, no sé, cualquier cosa. Cuando uno dice cayó el gobierno de Italia, bueno, no, en realidad no es que se cayó el presidente del piso, ¿no? Uno está usando una metáfora para referir que perdió poder, ¿sí? En la persona que estaba ahí. ¿Por qué decimos caer? Bueno, porque como somos bípedos orgullosos, para nosotros caernos es una señal de derrota, ¿no? Entonces, transferimos ese sentido a la comprensión de la política. Son metáforas, las usamos todo el tiempo, no hay nada malo, salvo que las metáforas son habitualmente uno de los canales más permeables para el tráfico de ideologías implícitas. Y clase media es, para algunos autores, y se lo quería profundizar en eso, clase media es uno de esos conceptos. Como concepto pone en juego una imagen mental, que no está en la sociedad, esta está en nuestra mente, ¿no? Si existe una arriba, una medio y una abajo. Y puntualmente clase media tiene una función, lo que se llama una función performativa. ¿Escucharon hablar de esto una vez? Una expresión es performativa cuando no describe una acción exterior, sino que ella misma desempeña una acción. Ejemplo, para que no nos perdamos. Si yo digo, yo salto, estoy refiriendo a la acción de saltar. Si yo digo, yo juro, no estoy refiriendo a nada, estoy jurando. O sea, decir yo juro es jurar. Eso es performativo. Clase media tiene una dimensión performativa en el sentido de que nombrarse clase media es colocarse en el medio, mentalmente. ¿Sí? Decir, yo soy de clase media o ella es de clase media es colocar, estar colocando en el medio a determinado grupo social. ¿Se entiende hasta aquí? Y esa dimensión performativa de la expresión clase media contiene, es vehículo de una serie de nociones que se ponen en juego, nociones morales y políticas que están implícitas, que nosotros por ahí ni nos damos cuenta de que están implícitas, pero que funcionan muy fuertemente. Y hoy quería dedicar un ratito a explicar de qué manera, a través de un poco de la historia del concepto de clase media, de qué manera ese concepto trafica ideología sin que nosotros sepamos que lo está haciendo. Bueno, pero esa dimensión performativa, ¿no? ¿No opera también para las otras clases sociales? ¿Cómo se definen también? No, a ver, a priori por lo menos. Si uno dice clase obrera, no, la expresión clase obrera no tiene una dimensión performativa, en el sentido que la expresión no está haciendo nada, está describiendo algo exterior a ella, ¿no? Ah, claro. Si uno dice clase baja y clase alta, sí, porque también coloca en una posición. Esas tres que vienen en juego. Cuando uno dice clase media, está poniendo en juego baja, alta y media, ¿no? Está poniendo en juego la imagen de que hay un arriba, un medio y una baja. Esas tres, las tres son performativas. De las tres, de todos modos, clase media trafica sentidos específicos, que son los que quería comentar ahora, y que tiene una historia muy, muy antigua, bastante fascinante. No sabemos quién inventó la expresión clase media, pero posiblemente haya sido Aristóteles. Por lo menos es la primera fuente en la cual es utilizada, que conocemos. Aristóteles en la antigua Grecia, ¿no? Y él utilizaba este concepto clase media para pensar la política en la polis griega. En dos palabras les cuento que Aristóteles era miembro él mismo de la clase de los mejores, de los aristócratas, de los aristoi, por su procedencia social. En la época en que él escribía, la posición de jerarquía de los mejores estaba siendo erosionada muy fuertemente por la dinámica democrática de la polis, que tenía un sentido muy, digamos, igualitarista en esa época. Democracia significaba gobierno de los muchos, y gobierno de los muchos era del común, digamos, no de los mejores. Bueno, en esos años los filósofos del grupo al que pertenecía Aristóteles, los socráticos, ensayaron diversas maneras de plantear visiones políticas que fueran capaces de mantener las jerarquías en un contexto de política democrática. Es decir, de poder enmarcar la jerarquía social de alguna manera que no pareciera que estaba yendo en contra de la presión democrática, digamos, desde abajo. En ese contexto, digamos, frente a una política democrática que significaba democracia, el gobierno del pueblo, ese es el sentido original de la palabra, Aristóteles, bueno, pensó una teoría de las formas de gobierno en la cual él sostenía que la democracia era una de las malas formas de gobierno para él. La democracia era una mala forma de gobierno porque significaba para él que predominaba una parte del pueblo sobre los mejores, y eso está mal. Y él propuso la idea de que, en verdad, el mejor gobierno es un gobierno mixto. Es decir, un gobierno donde no predomina ni los ricos ni los pobres. Un gobierno que combina instituciones de modo tal de que equilibra el peso de unos y de otros. Y él planteaba decir, bueno, para mí igualdad es esto. Es decir, es equilibrio de partes distintas, no es homogeneidad social. Vean ahí cómo replantea la idea de igualdad en un marco que, por la ventana, mete la jerarquía. Esa es básicamente, dicho, si hay algún filósofo en la sala me va a matar, pero muy rápidamente explicado un poco en el contexto político, en el cual él piensa, digamos, un gobierno mixto, que combina instituciones y que es a la vez la expresión de un equilibrio entre las clases sociales. Para él, la clase media, y acá es donde empieza, introduce este concepto, la clase media es el pivote que permite equilibrar los extremos de, que podría haber un dominio demasiado poderoso de los ricos, de los aristócratas, y de un, o de un dominio de la masa, del número. La clase media, entonces, en sí misma, para él encarna ese equilibrio social. Y es interesante porque, en verdad, no sabemos exactamente a qué se refería Aristóteles cuando hacía clase media, concretamente a qué tipo de persona. Sabemos que detestaba todo lo que tuviera que ver con el contacto con el dinero y el comercio y todo eso, así que, muy probablemente, no se refería a los comerciantes de la ciudad. Lo que dicen los especialistas en el tema es que seguramente se refería a los productores rurales, que trabajaban con un número pequeño de esclavos, que no eran grandes propietarios de esclavos, sino mediados. Probablemente él tenía en mente eso, para él eso era la clase media. Luego estaban los aristólogos y el resto de los habitantes urbanos eran el pueblo. En cualquier caso, lo que es interesante es por qué para Aristóteles, de dónde saca él, primero, que había que crear una sociedad equilibrada de partes distintas, y segundo, que la clase media es como la que encarna ese equilibrio en sí mismo. Lo interesante es que todo indica que él trasladó el conocimiento que él tenía como médico, esa era su formación, él era médico, trasladó el conocimiento que tenía de medicina para pensar el orden social. En esa época, existían las doctrinas médicas de la época, indicaban que la salud consistía en el equilibrio de los humores físicos. La enfermedad era síntoma de un desequilibrio, predominio de alguno de los humores sobre otro. La tarea del médico era volver un organismo al equilibrio, al equilibrio de los humores. Así es como se pensaba la medicina. Y Aristóteles trasladó un poco esa concepción al mundo de la política. Entonces pensaba la política como un orden cuyo ideal es lo que se llama la politeia, como forma de gobierno, este gobierno mixto donde no predomina ninguna de las partes, están todas equilibradas, son desiguales pero equilibradas. Eso es un organismo político que funciona bien, y funciona mal cuando predomina alguno de los extremos de esta composición. Y al mismo tiempo, Aristóteles, y acá viene la explicación por qué es importante esto, estos dos esquemas que él pensaba de la política como gobierno mixto, equilibrio de instituciones, la sociedad como equilibrio de clases, estaba relacionado para él con otra dimensión, que para él era fundamental, que era la dimensión de la ética. Y él además creó una política, creó una ética, donde también aplica el mismo esquema. Para él, la conducta ética se tipifica a partir de una serie de virtudes que una persona debe tener, y él explica las virtudes como el justo equilibrio entre vicios opuestos. Por dar un ejemplo, una de las virtudes que él tipifica es el valor. Una virtud de una persona es ser valiente. Ser valiente es el justo medio entre ser cobarde y ser temerario. Todas las virtudes morales que él establece son justos medios entre vicios opuestos. Otra vez acá, el justo medio, el equilibrio, es lo que constituye la virtud, y lo que es virtud en la vida individual también es virtud en la vida política. El justo medio. Para él, entonces, la clase media, al estar alejada de los extremos, de los extremos de la pobreza que genera revoluciones para él, y eso es algo negativo, y de la riqueza que genera la soberbia, que a su vez alimenta revoluciones, la clase media encarna la virtud moral y por ello mismo la virtud política. ¿Por qué? Porque está equilibrada, está lejos de los extremos opuestos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuál es el problema con esto? Que es toda una gran metáfora porque la sociedad no es un equilibrio, no tiene un medio, no hay una clase que está en el medio, hay personas de distinta condición que entablan relaciones con otras. Tampoco en verdad las virtudes se definen por un justo medio. Una virtud ética en sociedad es hacer lo que socialmente se supone que es correcto hacer. O sea, se define como una convención social. No es que uno ante una situación mide qué sería demasiado cobarde, qué sería demasiado temerario y dice, bueno, acá hago esto, ¿no? Uno sabe lo que se espera de uno, lo hace y si lo hace es una persona valiente, si se pasa al otro lado será temerario y si se acobarda será un cobarde, ¿no? Pero no es que uno calcula las acciones morales equilibrando como si fuera una cantidad, ¿no? Hay como un porcentaje de valentía y uno equilibra y ve cuál es la conducta precisa. Uno sabe cómo actuar porque hay convenciones sociales, juramente. Esto, entonces, es una gran formación metafórica entrelazada a través de la cual Aristóteles entiende el mundo moral y político a partir de criterios del mundo natural. De lo que suponía que era el mundo natural, que es decir, un mundo regido por humores que deben estar equilibrados. Lo interesante del caso, bueno, es que esto transfiere sobre el grupo social nombrado como clase media, transfiere una serie de valores morales, que es el de encarnar el justo medio en todos los valores. De manera que uno, bueno, ya acá puede empezar a sospechar si es realmente merecido, ¿no? Sí, realmente los pequeños propietarios rurales, en los que pensaba Aristóteles, realmente merecían ser vistos como una encarnación de valores morales y el baluarte del equilibrio social, etcétera, etcétera. No los conocemos, pero posiblemente fuera algo exagerado. Y agrego una cuestión más. Esta idea del justo medio, la idea del equilibrio como justo medio, aplicado a la moral, es algo que sí sabemos que existía antes de Aristóteles y en sociedades distintas. Bueno, en la antigua China también estaba esta doctrina del justo medio, mucho antes de la época de Aristóteles. Es decir, parece que ha sido algo relativamente usual transferir sobre la vida social y sobre la ética los modos en que se entiende el mundo físico-natural. Una metáfora, es decir, es un tipo de metáfora de uso más o menos frecuente. Y agrego una cosa más, que es muy llamativa, que es un tipo de metáfora que, de hecho, está inscrita en el propio lenguaje que utilizamos. Clase media viene de una raíz indoeuropea, que es la madre de todas las lenguas europeas, de una raíz indoeuropea, que es la raíz med, que viene de medida. Es la misma raíz que usamos para decir clase media, para decir medida, para decir medicina, para decir meditar, en el sentido de pensar. Todas estas palabras remiten un origen etimológico que tenía que ver con llevar algo a su medida. Meditar es llevar el pensamiento a su medida, la medicina es llevar los humores a su medida, la clase media es la que está en el gusto medio, y así sucesivamente. Es decir, el propio lenguaje ya utiliza esta metáfora del mundo físico para conceptualizar cosas que no son del mundo físico. Cuando uno dice clase media, lo sepa o no lo sepa, y la mayoría de la gente no lo sabe, está poniendo en juego eso. Está poniendo en juego esa metáfora, junto con esa metáfora está poniendo en juego nociones morales del justo medio, y ahí eso trafica ideología. Porque no tenemos ningún motivo empírico para afirmar que la gente que llamamos de clase media es moralmente superior a otra. No hay indicios empíricos que lo indiquen, a pesar de que mucha gente lo cree. En época de Aristóteles no sabemos, no tenemos idea, porque los textos de esa época son contados con lo de la mano, no tenemos idea si había un grupo social que se autodefinía como clase media, o si esto era una cuestión puramente de Aristóteles. La verdad, eso no tenemos idea. Lo cierto es que la expresión clase media desapareció del vocabulario político luego de la antigüedad. En toda la época de la edad media europea y la temprana edad moderna, es un concepto que no se utiliza, es desconocido. De hecho, el concepto de clase mismo es de aparición moderna, ni siquiera se usaba la idea de clase para definir un grupo social. Interesante porque, por supuesto, se conocía la política de Aristóteles, pero en las traducciones que se usaban hasta fines del siglo XVIII, la expresión que hoy en las traducciones actuales se traduce como clase media, y es correcto, la traducían como los mediocres. Los mediocres, no la clase media, sino los mediocres. Es decir, ni siquiera en las traducciones de Aristóteles se utilizaba ese concepto. Cuando vuelve... Pregunta, pero el tema del equilibrio igual es una constante también de esto de buscar el justo medio, el gobierno mixto... Sí, sí, sí. El gobierno mixto sí, la doctrina del justo medio, la doctrina moral sí es conocida, pero no tiene un correlato, digamos, sociológico en la lectura de la sociedad. Primero porque hasta mediados del siglo XVIII el concepto de clase no se usa para pensar la sociedad, digamos, no se piensa como posiciones móviles de grupos sociales, se piensa a través de, digamos, rangos fijos por nacimientos, otro esquema mental, ¿no? Primero por eso, y segundo porque no existía la propia expresión clase media, ¿no? Que ahora les cuento muy brevemente cuándo vuelve a aparecer. En el vocabulario político occidental la expresión clase media vuelve a aparecer en el contexto de la Revolución Francesa. Ahí es donde vuelve a aparecer. Y es muy interesante el contexto en el cual aparece porque tiene puntos de similitud con la época de Aristóteles. En el sentido, otra vez acá, es un escenario de política democrática de masas. Otra vez acá están en juego las jerarquías sociales. Otra vez acá hay una democracia encarnada, digamos, en el sentido de un pueblo unificado, que es el pueblo revolucionario. Y en este escenario son también un grupo de políticos intelectuales del llamado Partido de los Moderados, una revolución francesa, que eran, digamos, un grupo que no era partidario de volver al antiguo régimen, pero tampoco quería que la Revolución fuese demasiado lejos. Encarnada en políticos como Lafayette, si alguna vez leyeron sobre la Revolución Francesa, digamos, ese es el núcleo que reintroduce el concepto de clase media. Y con un sentido también muy particular, digamos, para tratar de recortar de todo ese pueblo revolucionario, recortar una parte que pudiera ser sujeto a un proyecto moderado. Frente al ascenso, particularmente, de los grupos jacobinos, los grupos más radicalizados, poder recortar un grupo social con un sentido de superioridad moral y política que se despegara de la acción popular más radicalizada. Con ese uso empezaron, en 1789, volvió a aparecer el concepto de clase media primero en Francia, rápidamente fue retomado en Inglaterra en esa época, y paulatinamente se empezó a extender primero en Europa y luego en todo el mundo, en distintos momentos. En ese momento, por ejemplo, Robespierre, que era el dirigente principal de los jacobinos, él identificó perfectamente la operación que se estaba queriendo realizar, que se estaba queriendo hacer los moderados. Hay un discurso muy poderoso de Robespierre que dice esta gente nos está queriendo convencer que el pueblo es una parte. Está el pueblo, luego la clase media y luego la clase alta. Y Robespierre decía, esto es un inalien, el pueblo es el todo. El pueblo no tiene partes, el pueblo es el todo. Los moderados son malos ciudadanos, punto. No es una parte del pueblo, el pueblo no tiene partes. El pueblo es el pueblo que está haciendo la revolución. En cualquier caso, digamos, este uso del concepto de clase media fue retomado en los años posteriores por la tradición liberal en Francia y en otros países, también para plantear una política de justo medio. Política de justo medio significaba una política que no pretendía volver al antiguo régimen, pero tampoco al republicanismo más radicalizado de la época. Política de justo medio, que es la política que proponían los liberales hacia, digamos, 1830 en tanto en Inglaterra como en Francia. Política de justo medio. Lejos del extremo de los reaccionarios, lejos del extremo de los republicanos y luego socialistas, el justo medio. Ese justo medio encarna en la clase media para políticos como François Guizot, que son los liberales que conocían la política francesa luego del 1830. Y otra vez acá, vean cómo se traslada sobre el mundo político un concepto del mundo físico. La propuesta de los liberales no era el justo medio, era una propuesta entre varias propuestas posibles. No es que estaba en el medio, en equilibrio, entre otras. Era, del abanico de propuestas políticas, era una más. Al presentarla como justo medio, le otorgan la legitimidad que tiene pensar que está en el lugar de equilibrio, que está lejos de los vicios y de los excesos de un polo y del otro. Y acá, digamos, el uso ideológico del concepto aparece con bastante claridad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí el tema de la jerarquía se vuelve a presentar en la revolución, digamos, en la librería de restauradores, de Guizot, Constance. La jerarquía está igual que, digamos, en Aristóteles, ¿no? Sí, es parecido en el mismo sentido en que la idea era que, digamos, plantear la política como una política cuyo rasgo supuestamente igualitario tiene que ver con que es abierta a todos. No una igualdad social en el sentido de igualar las condiciones, sino una política donde no hay castas sociales cerradas, todas excluidas y otras que gobiercen. Y para el pensamiento de Guizot, la clase media ella misma encarna un poco esa apertura, porque a diferencia de la nobleza, es una clase abierta, a la cual se puede ingresar por mérito propio. Hay que tener el mérito y llegar, ¿no? Pero quien tenga el mérito puede ingresar. Al ser una clase abierta, encarna ella misma este ideal, digamos, en el cual hay diferencias sociales, pero son diferencias que no son castas, es decir, no están cristalizadas, sino que son permeables y abiertas al ingreso de otras personas. ¿Una otra pregunta? ¿Quién era para Guizot la clase media? Porque otra vez acá, el concepto no remite inmediatamente a nadie, o sea, hay que llenarlo de contenido. En sí mismo no se sabe, cuando uno dice clase media no se sabe qué se está definiendo. En 1830 en Europa clase media significaba lo que hoy decimos burguesía. En esa época, por ejemplo, un tendero no era clase media, el tendero era parte del populacho. Clase media es la burguesía. Eso es clase media en 1830 en Francia, en Inglaterra, y por un tiempo más sigue teniendo ese sentido. ¿Pero es tramposo eso que había rastropeado? Sí. Sí, bueno. A ver, en cierto punto... ¿O te marcaba sus fronteras? Sí. Sí. Pero a lo que creo que referían es que no es una clase a la cual se ingresa por nacimiento. Se ingresa por posesión de determinados bienes que pueden adquirirse independientemente del nacimiento. Guizot y los liberales doctrinarios en los que pertenecían apostaron entonces a movilizar a clase media, es decir, burguesía, para contrapesar, por un lado, la presión de los ultras, los reaccionarios, de la nobleza más leccionaria, y por otro lado, de la política popular. Guizot convocó a la acción a la clase media, llamándola de este modo, con la esperanza de que pudiera encarnar ese programa político al que él apostaba. Y lo interesante del caso, ustedes saben que, además de ser un político de primer nivel, Guizot fue uno de los historiadores más importantes de la Europa de esa época. Guizot fue el que sentó las bases, digamos, de lo que es la gran narrativa de la historia europea, como entendida como la historia de la civilización. Como parte de su propio proyecto político, Guizot narró la historia de Europa con una narrativa novedosa y muy bien ensamblada, a partir de la cual, digamos, hizo toda una historia de por qué Europa había sido la cuna de la civilización. Y su explicación, digamos, en dos palabras, es que, a diferencia de lo que había pasado en Asia, en Europa, en la Edad Media, las clases sociales estaban en lucha, campesinos, nobles y los burgueses urbanos, estaban en lucha permanente. Esa lucha constante de unos contra otros creó espacios urbanos donde pudo haber una autonomía urbana durante periodos largos. En esa autonomía urbana floreció la burguesía y esa burguesía es la que hizo la Revolución Francesa y garantizó las libertades y terminó con la lucha de clases. ¿Por qué? Porque es una clase abierta e inclusiva, a diferencia de las anteriores. Entonces, para él, la lucha de clases había sido el motor de la historia europea que permitió llegar a la civilización que supone el fin de la lucha de clases. Nota al pie de página, Marx aprendió el concepto de lucha de clases de Guizot, leyendo a Guizot, estomado de este trabajo. En esta narrativa, Guizot hacía de la burguesía, no sólo le otorgaba el lugar de mérito político, de ser el justo medio y los valores morales asociados a él, sino que además con esta narrativa la convirtió a la clase media en la constructora de la civilización y la modernidad. Fue la clase media la que condujo a Europa hacia la modernidad, es decir, el meollo, el nudo de la excepcionalidad europea, porque fue en Europa donde surgió la civilización, de acuerdo a Guizot, la levadura de ese proceso es la burguesía. Entonces, fíjense cómo acá, burguesía nombrada a clase media, otorga entonces a este grupo social el lugar de estar en el justo medio político, es decir, la racionalidad política, el justo medio moral y además el haber sido motor de la civilización. Todo esto ahora disparado con la propia expresión clase media. Clase media desde esa época se enlaza con una narrativa histórica que otorga un sentido de valor a el grupo social así nombrado, o sea, en este momento la obesía. Desde Aristóteles en adelante, perdón, desde Guizot en adelante y los historiadores hasta ahora, en buena medida repiten esa narrativa, utilizan ese esquema para pensar la historia, que la clase media aparece fuertemente asociada con la modernidad. Es decir, la clase media es un fenómeno moderno y además es un fenómeno productor de modernidad. Las dos cosas. De hecho, los historiadores cuando investigan el surgimiento de la clase media en Europa, el siglo es el siglo XVIII. Y esto, bueno, podría ser caprichoso porque de hecho comerciantes, intelectuales, etcétera, etcétera, había desde muchos siglos antes. ¿Por qué no antes? Bueno, ¿por qué no antes? Porque se supone que clase media y modernidad van de la mano. Esta, y con esto cierro y vamos a ya más concretamente a la clase media actual, esta narrativa de la historia que hace de la clase media el motor del milagro europeo, el milagro de la civilización, esta narrativa agrega además otro elemento ideológico fuertemente visible que es que funciona como una narrativa maestra que pone la vara con la cual deben compararse las historias de todos los pueblos. La historia de la civilización es la historia de la civilización europea, porque ahí se supone que nació la civilización. Las historias de las periferias tienen que medirse con esa vara a ver en qué medida avanzaron o no en ese camino. Y el concepto de clase media funciona como índice de modernidad de sociedades atrasadas. Tener más o menos clase media ha sido tomado por sociólogos, historiadores que se ocuparon de países periféricos como criterio para definirse una sociedad que estaba más o menos adelantada en ese camino de la modernidad. Y por ello mismo en los países periféricos el sentido que asumió ser clase media era de alguna manera asemejarse a las pautas de comportamiento social que se suponía tenía la clase media europea. Clase media, por ejemplo, en la India la identidad de clase media en la India cuando surgió tenía que ver con determinadas pautas de jerarquía social pero también tenía que ver con la capacidad de actuar de la manera y con las pautas que actuaban los europeos particularmente los británicos que eran los que habían estado allí. Ser clase media era además de no ser un pobre etcétera, etcétera era ser parecido al europeo. O dicho de otro modo ser menos parecido a lo local. Y eso acá agrega un nuevo elemento ideológico en el cóctel ya no es solamente nociones de jerarquía social de superioridad moral asociada a una clase también aquí hay asociadas nociones de jerarquía étnica. Y ahora vamos a tomarlo para el caso antiguo. Por todos esos motivos hay autores que sostienen que clase media como concepto es un eslogan político es decir que no tiene ninguna validez académica y que no debería usarse en absoluto. ¿Por qué? Porque la mera pronunciación de la expresión clase media dispara todos estos sentidos que ya están asociados a esa idea y es imposible disociarse de ello por más de una parte de ello. ¿Alguna pregunta de aquí? Bueno ¿qué hacer si uno quiere investigar sobre los sectores medios y se encuentra con todos los problemas que discutimos ayer dificultad de definir como clase estos grupos más todo lo que acabo de agregar que clase media dispara estos componentes ideológicos cómo se encara de una manera productiva el estudio de estos sectores sociales? Y acá les voy a contar un poquito cómo encarilló mi trabajo y a propósito de eso los cambios que viene habiendo en la historiografía sobre los sectores medios. Hasta hace algunos años lo habitual era que los historiadores hicieran algo parecido a lo que hacían los sociólogos. Es decir tratar de definir un grupo concreto de la población que es la clase media y de allí contar su historia. Al hacer esto van a tener los mismos problemas que vimos ayer para el caso de la sociología con el agregado que además habitualmente las narraciones históricas las explicaciones históricas de la clase media utilizaban la gran narrativa de Guizó en el sentido de considerar que ese grupo social había traído la modalidad en Europa y que ese grupo social por lo menos en el siglo XVIII y XIX era su núcleo en la burguesía y luego digamos amplió a otros sectores. Tenía pensado establecer un poco sobre los problemas de esta visión pero lo dejo de lado para poder dedicarnos más a a los temas argentinos. ¿Cómo hacer entonces para no caer en estos problemas que estuvimos discutiendo? Desde algunos años básicamente lo que los historiadores que nos dedicamos al tema estamos tratando de hacer es no partir de una visión objetivista por lo menos ingenua es decir pensar que existe la clase media como clase allí y que nosotros vamos a ir a investigarla como tal sino replantear la pregunta y preguntarse en qué contextos y bajo qué condiciones determinado grupo de la población comienza a pensarse como clase media en lugar de pensarse es decir de alguna manera por un lado es un poco esquivar el bulto es decir no vamos nosotros a decir que es la clase media no vamos nosotros a priori a definir cuáles son las fronteras lo que nos vamos a preguntar es por qué y de qué manera determinado grupo de la población comienza a auto percibirse como una clase que por un lado es una clase es decir que está unificada como tal y por otro lado está en el medio entre una baja y una arriba y qué sentidos políticos y sociales y valoraciones morales está asociado con este juego en este sentido hay una cuestión que es fundamental que es entonces poder probar empíricamente cuándo y cómo sucede esto es decir a diferencia de lo que hizo Gino Germani que es decir bueno existe clase media en la medida en que estas categorías ocupacionales empleados profesionales etcétera etcétera crecen acá está la clase media tenemos el objeto de estudio lo estudiamos la entrada en este caso es diferente es necesario ver empíricamente que un grupo de la población se esté pensando a sí mismo como una clase media y ahí digamos luego preguntarse cuáles son las condiciones en las cuales esto ocurre por qué pasa en algunos lugares antes por qué pasa en algunos lugares después y qué contenidos precisos tiene en cada momento y en cada lugar esta noción de ser de clase media en el trabajo que que hice para escribir el libro sobre clase media y acá ya entramos de lleno al tema de Argentina yo les cuento es un trabajo me llevo diez años de investigación cuando empecé yo iba con en la cabeza tenía el esquema de Germani básicamente yo no es que todo esto que les digo no es que yo lo sabía antes de empezar a investigar lo fui aprendiendo como parte de la investigación yo fui con Germani en la cabeza a buscar a fines del siglo XIX empíricamente la clase media y ahí es donde tuvo un primer problema que es que empíricamente no lo encontraba empíricamente no lo encontraba ¿qué quiere decir esto? ¿por qué no lo encontraba? por un lado no encontraba que la expresión clase media fuera de uso cotidiano común de hecho no encontraba que nadie lo usara salvo algún intelectual muy aislado no era una expresión que aparecía en los documentos me empecé a leer más hacia el siglo XX y ya avanzada en investigación vi que en verdad era un concepto bastante raro hasta por lo menos 1920 era un concepto bastante raro y de hecho después de 1920 siguió siendo bastante inusual durante buen tiempo ¿qué quiere decir esto? bueno primero que no aparece en los documentos y después cuando de pronto cuando aparece aparece de maneras raras que dan el sentido de que no era un vocablo conocido por ejemplo en las primeras veces que aparece en la prensa en los diarios este concepto normalmente aparece entre comillas y seguido de una explicación dice en el diario dice no sé sucede que la clase media explicación es decir el grupo de aquellas personas que sin tener demasiada fortuna sin embargo tampoco es la explicación larga que se está refiriendo y luego continúa la argumentación es decir hay que explicar de que se trata hoy cuando uno ve en la prensa la clase media nadie explica porque eso hoy vive bien hay que explicar apareciendo a veces en los documentos escritos de manera rara con acentos o con guión clase guión media digamos aparecía escrita de manera extraña lo cual daba sensación de que no era no era de uso común otra cosa que me aparecía en los documentos es que la visión que había de la sociedad en el siglo XIX y todavía viene entrado en el siglo XX era como una sociedad dividida en dos es decir cuando en los documentos alguien se ponía a hablar de las divisiones sociales dividía en dos no en tres en Argentina bueno está la gente decente y el pueblo están los ricos y los pobres están los poderosos y los desposeídos como fuera que planteaban pero siempre una visión binaria en los documentos no me aparecía que las personas que los escribían estuvieran imaginando una sociedad dividida en tres sino una sociedad dividida en dos luego otra cosa que hice es hacer el trabajo básico de la historia social que es agarrar categoría ocupacional por categoría ocupacional una por una y bueno ver básicamente cómo se organizaban qué reclamos tenían cómo se presentaban públicamente y con quién hacían la alianza tomé el trabajo de hablar bueno los empleados de comercio los empleados bancarios los telefónicos los chacareros los profesionales universitarios los comerciantes digamos uno por uno ver exactamente bueno cuándo se realizan qué dicen en sus documentos qué reclaman qué piden cómo se presentan y con quién se juntan y encontré en este trabajo que durante las primeras décadas del siglo XX no hay evidencia empírica de que estos distintos grupos realmente estén actuando de alguna manera que los relacionen entre sí cada uno de estos grupos se organiza y tiene una vigorosa vida asociativa reclamos y demás digamos hacen política están bien organizados pero no se juntan entre sí a diferencia de lo que sí pasaba en otros países en esa misma época los profesionales universitarios no se juntan con los almaceneros son otra estoy hablando de cada 10 20 30 por un lado profesionales universitarios no se juntan con el resto reclaman ellos solos como profesionales luego el mundo en el mundo de los comerciantes el panorama está más dividido algunos algunos rubros hacen sus reclamos junto con las entidades del gran capital mientras que otras no en el mundo de los empleados es muy notable que y esto es un rasgo particular de Argentina que no pasa necesariamente en otros lados el gremialismo de empleados fue un gremialismo muy obrerista cuando uno ve la prensa de los empleados de comercio de los telefónicos de los empleados del estado sobre todo los de arte de baja categoría uno lee la prensa y dice bueno nosotros somos trabajadores somos obreros somos proletarios estamos a la hora de lucha se asocian con los sindicatos de obreros normales es decir no se juntan con otros sectores de clase media se juntan con clase baja y se presentan públicamente como clase trabajadora los bancarios es el único de los grupos que estudian es el único donde hay alguna noción de ser una clase media de ser una clase distinta de la clase trabajadora de hecho los bancarios se unieron en la época de Perón recién a la CGT tenían una asociación aparte y no se juntaban con los manueles hasta la época de Perón y los chacareros pensaban que la gente de la ciudad era todo un bloque de gente que no entendía el problema de los chacareros y para ellos ellos dependaban como gente de campo y no como clase media entonces no había ningún indicio de que se sintieran parte de la misma clase era un abogado por término la gente era un pobre así que de diversas maneras por diversas entradas no encontraba elementos empíricos para sostener yo que existe una clase media si existe en forma de distinción por supuesto encontraba diversos indicios de que supongo a ser un comerciante se sentía claramente de una categoría distinta como obrero eso estaba claro había sentidos digamos de dignidad prestigio superioridad moral también lo que no había era un sentido de que esa superioridad conectara con otras de otros sectores medios por ejemplo en las lealtades políticas en la tradición política bueno en la tradición política no hay no encuentro evidencias de eso porque en Argentina por ejemplo algo que se dice y que también fue una de las cosas que más me llamó la atención Germani decía y luego todos repitieron que la llegada de Rigollón al poder era la llegada de la clase media al poder bueno yo fui a testear empíricamente esa afirmación uno como muestra empíricamente que la UCR significa la llegada de la clase media al poder bueno podría ser por ejemplo decir que la unión cívica radical se formó con la formaron gente de clase media digamos analizar el liderazgo en el momento que se forma cuando uno analiza eso el liderazgo es tan oligárquico como los conservadores el inicio de la UCR los líderes máximos son de la misma periode social que los conservadores solo que habían quedado al margen de la vida política socialmente no había diferencia otro criterio uno podría decir bueno veamos que dicen en sus propuestas políticas si sus propuestas políticas están particularmente orientadas a los sectores medios o si su vocabulario político apunta a los sectores medios o a la clase media bueno algo que me llamó la atención los radicales no usan la expresión clase media hasta la década del 30 está absolutamente ausente no hay no hay uso de esa expresión prácticamente en los documentos y los las propuestas políticas no son particularmente orientadas a los sectores medios no hay uno no puede discernir en sus propuestas políticas que específicamente estén queriendo beneficiar a los sectores medios más que a los bajos y luego uno podría decir bueno uno puede analizar la base votante bueno está bien no contamos nada de esto pero los votantes si son de clase media tampoco el partido radical antes del surgimiento del peronismo era un partido con un voto obrero importantísimo entre los obreros tenía un platicamento enorme que después perdió en la época de Perón pero era un partido popular no era un partido de clase media en su base votante entonces otra vez acá políticamente no me aparecía que los sectores medios tuvieron una expresión política distinta que el resto del bajo pueblo si está claro los conservadores como puede hacer tejer la relación entre el partido conservador y la clase alta tanto por su concina por su procedencia y demás menos por su base votante pues también desde arrastrados por su clase baja pero sí por su pertenencia y sus propuestas fuera de eso uno puede hacer relaciones entre algunos partidos de clase baja por ejemplo el partido comunista en sus inicios hay correlación entre el partido y la base votante y en sus inicios el partido de base obrera fuera de eso no hay una expresión política que uno diga que representa a la clase media más que a otro sector eso no aparece como tal así que de distintas por distintas vías yo no encontraba lo que había ido a buscar que era lo que Germani dijo que había una clase media no solo existente como tal sino que de hecho había llegado al poder en 1916 la busco empíricamente no aparece a partir de eso es que empiezo a pensar un poco en la cuestión a leer un poco qué estaban haciendo historiadores en los países y voy aprendiendo todas estas cosas que les estuve comentando hoy y ayer en ausencia de esto digamos ¿dónde encuentro indicios de que exista una identidad de clase media? ¿de caso donde empiezo a pensar en mi trabajo dejo de pensar a la clase media como un grupo social concreto y comienzo a pensar como una identidad que luego se hace carne en alguna parte de la población? ¿dónde puedo encontrar grandes evidencias empíricas de esto? bueno una primera vía de entrada es por indagar en qué momento se empieza a usar la expresión clase media porque el momento digamos donde se introduce es de alguna manera un momento revelador de qué es lo que está en juego cuando se nombra un grupo social como clase media así como los modelados de la revolución francesa lo tiraron al juego político o en una situación clara así como Guizot le dio un cuerpo mucho más profundo y complejo al hacerlo parte de una narrativa histórica en esos momentos iniciales es donde se puede ver un poco cuando comienza a ser necesario por lo menos para algunos grupos de la población comienza a ser necesario pensar o proponer que existe una clase media y lo que encontré para mi gran sorpresa es que recién se empieza a hablar públicamente en Argentina sobre la clase media luego de mi 9 de ese momento cuando escribí mi libro no había todavía algo que decía que son colecciones de fuentes digitalizadas entonces no pude hacer algo que luego hice que es por ejemplo tomar ¿conocer la revista Caras y Caretas? Caras y Caretas era la revista más leída de comienzos del siglo del siglo XX hasta la década del 30 la más leída por lejos salía regularmente todas las semanas entre el fin del siglo XIX y terminó de salir en 1939 una revista voluminosa de cuatro páginas de cien páginas entre veces ahora que la digitalizaron completa entonces uno puede rastrear exactamente una por una las veces que se utiliza la expresión clase media en esa revista y que también el trabajo de hacer está colgado ahí en el blog si lo quieren mirar y ahí aparece algo digamos ahí constatado ya de manera estadística que yo ya había constatado por otros métodos para el libro que es que básicamente antes de 1919 no se usa la expresión muy rara muy frecuente para darles no me acuerdo el número exacto pero entre 1898 y 1919 en la revista Caras y Caretas que serían todas las semanas se había utilizado creo que cuatro veces en todos esos años ¿qué encuentro había contado por el libro y encuentro en este trabajo? 1919 se empieza a usar bastante ese año particularmente se usa mucho y luego de ese año se sigue usando con bastante frecuencia mucho más que antes que era el existente pero en verdad todavía era un concepto que no era demasiado utilizado ¿por qué 1919? ¿qué pasa en 1919? ¿por qué ese año en particular? bueno ahí cuando uno encuentra el momento digamos el momento lajabier el momento donde alguien mete tira al lanzador el concepto ahí actualmente está mucho más claro que después qué es lo que está pasando encuentro en mi trabajo y por eso mi libro arranca en el 19 primer discurso público donde alguien digamos públicamente se refiere a la clase media es un discurso de Joaquín B. González de Comienzo de Nueva Garita un discurso que está en el Senado dice básicamente en dos palabras dice bueno tenemos que ocuparnos de la clase media esta clase que es la clase más numerosa del país y que no hay que descuidarla en lugar de estar mirando o este digamos en lugar de estar ocupándose de estos revoltosos indeseables extranjeros que están haciendo huelgas acá y trayendo sus teorías extrañas a este país de hecho en dos palabras eso dijo González esa fue la primera que públicamente un político se refiere a la clase media ¿qué pasaba? ¿por qué Joaquín B. González en el año de 1920 da este discurso? había sido en 1919 la semana trágica recuerdan ustedes es el momento de mayor activismo obrero hasta entonces en enero de 1919 semana trágica es para darles una noción durante una semana entera el Estado perdió control de la Ciudad de Buenos Aires y hubo revueltas en otras varias ciudades del país fabricadas en las calles luchas belligeras armadas fue lo más parecido a una rebelión obrera masiva que tuvo el país poquito antes había sido la revolución rusa había temor en todo el mundo de que se expandiera de hecho las ideas comunistas se estaban expandiendo en ese momento en Argentina pico de activismo obrero entonces y algo que es menos conocido que encontré también es que junto con ese pico de activismo obrero fue también el primer pico de activismo gremial de los sectores medios en el año 2019 1920 hay grandes huelgas de empleados de comercio telefonistas bancarios chacareros estudiantes secundarios inclusive maestros la primera huelga de maestros es un año 1919 1920 marcado por un gremialismo muy fuerte que por primera vez se ve en parte de los sectores en ese contexto es que interviene Joaquín B. González que era uno de los políticos más importantes de los conservadores probablemente el intelectual más brillante que tuvieron Joaquín B. González había sido el autor de algunas de las leyes represivas como la ley de residencia pero también el autor del primer código laboral que realmente nos aprobó un tipo que estaba pensando en cómo frenar la oleada obrera que se venía de manera inteligente no solamente a palazos sino dando algunas concesiones también en ese contexto es que González dice ya convoca a ocuparse de la clase media para que para quebrar un poco ese plazo de solidaridad que había en las calles en las huelgas entre obreros manuales y no manuales que dicho sea de paso muchos de estos obreros no manuales además se movilizaban con ideologías socialistas la primera huelga de maestros que fue en Mendoza marcharon los maestros cantando en la internacional por las calles de Mendoza es decir había no solo solidaridad gremial porque además los maestros los apoyaban a los obreros cuando signos también no solo había solidaridad gremial sino ideas subversivas que se contagiaban de unos a otros en este contexto entonces cualquier que se dice él lo dice explícitamente que hay que hacer como estaban haciendo en Europa en otros países él toma esta idea de lo que se estaba haciendo de las discusiones que venían de Europa en ese momento que también hacían énfasis en la clase media y lo interesante es que cuando González da este discurso como lo conté recién el propio concepto clase media no era utilizado socialmente no era común es decir en ese momento era claro y evidente algo que para nosotros no es evidente que es que estaba introduciendo una novedad y de hecho uno lee la prensa obrera el diario de la vanguardia el diario de la protesta socialista y anarquista inmediatamente identifica la operación que está haciendo González la protesta y la vanguardia inmediatamente después del discurso salen a decir y esto es literal textual la protesta dice la clase media no existe la clase que está trayendo Joaquín de González no existe hay una perfecta solidaridad entre trabajadores normales y empleados esto es un distingo sociológico que está trayendo González esto no existe y lo identifiquen clarísimamente cuál es la operación ¿algo de preguntas hasta acá? antes de ver vamos a hacer un poquito más este es el primer debate que hay sobre la clase media de la Argentina González diciendo que ocuparse de la clase media anarquista respondiéndole de qué está sacando acá en la clase media es el primer debate que hubo en esos años algunos otros políticos intelectuales comenzaron también a dirigirse públicamente a una clase media el que más insistió y es el único que encontré hasta ahora que trató de organizar sectores medios y darles discursos llamándolos a constituirse en una clase media es Manuel Carles que fue fundador de la Liga Patriótica Argentina la primera entidad de extrema derecha que se organizó en el país y que era nada más era radical pero era un radical extraño nacionalista de extrema derecha él da en el año 20 21 discursos callejeros convocando a la clase media particularmente él tenía un buen vínculo con los almaceneros convocando una clase media a la acción y la Liga Patriótica que él armó se ocupó bastante de tratar de discutir el tema de la clase media y de atraer sectores medios en su fila algunos otros intelectuales y políticos un poco después se empezaron a ocupar en los años 30 por ejemplo de los católicos sociales se interesan mucho por el tema de la clase media intentan también organizarla sin embargo en estos años los años que va desde el primer momento que se utiliza la expresión 1919 hasta fines de la década del 30 yo no encontré indicios de que esto hubiera trascendido el mundo de los políticos intelectuales es decir tenemos políticos intelectuales hablando públicamente de la clase media llamándole a la acción pero una cosa es que un político llame convoca a la acción a un grupo otra cosa es que un grupo retome ese llamamiento esa apelación yo no encontré indicios fuertes de que esto en esa época hubiera sido retomado se hubiera hecho carne en un grupo de la población hay algunos indicios no digo opinios que no pero por lo menos las conclusiones a las que llegué es que luego de 1920 muy lentamente se fue abriendo camino la identidad de clase media pero de manera muy débil e incipiente todavía no hay un grupo social que la utilice para autor de la gente como están de energía también o aparece entonces aquí y allá como conceptos empiezo a usarlo con alguna frecuencia en los medios como en la revista Cáls y Carestas no con muchas frecuencias pero con alguna frecuencia aparece aparece por primera vez en otros productos culturales por ejemplo en a fines del década del 20 1928 y un poquito antes otra también comienza a haber obras de teatro que aluden explícitamente a la clase media cosas que antes no había uno de los por ejemplo grandes errores de sentido común que la gente repite una y otra vez es Mi hijo el doctor de Florencio Sánchez la famosa obra Florencio Sánchez que es de principios de siglo Mi hijo el doctor que por el título digamos mucha gente cree que aludía al ascenso social ¿no? se supone que es una madre que habla mal y que refiere a su hijo el doctor ¿no? porque su hijo había ascendido socialmente terror nadie se tomó el trabajo de leer la obra en teatro porque no refiere a eso de hecho en la obra en teatro la madre lo mantiene al hijo la madre habla así porque es una estanciera o sea es del campo no porque sea pobre en el campo de hecho lo mantiene el hijo es medio vividor del autor pero la madre le le pasa plata la obra esa refiere a el tránsito del campo a la ciudad no a la ascenso social sin embargo se ha repetido los siglos de los siglos que están escribiendo que mi hijo el doctor es en la ascenso social si uno estudia por ejemplo las obras de teatro de esa de Progreso Sánchez y de esa época que muchas veces se consideran las primeras obras que hablan de la clase media uno ve la por ejemplo la recepción de esas obras uno lee la prensa las críticas de tal obra por ejemplo cuando describen la familia de una obra que hoy creemos que es de clase media en la prensa le dicen bueno una familia pobre que tal y tal cosa en esa época en esa época las algunas de las obras que después nosotros leímos retrospectivamente como referidas a la clase media en esa época no referían a la clase media referían al pueblo al pueblo diferenciado pero en cualquier caso digo década del 20 ya comienza a haber obras que explícitamente los personajes se refieren a sí mismos como clase media ahí eso es el primer indicio ya no son políticos intelectuales hablando de la clase media acá ya hay obras de teatro frenadas digamos por intención de que un público las 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 consuma escritas por dramaturgos que no son políticos intelectuales que no solo quieren hacer obras exitosas que no tienen ningún fin ulterior más que ese te dedico a Martens fue el primero que empezó a usar esto que fue como uno de los grandes dramaturgos de la década del 10 y del 20 eso ya es un primer indicio eso nos dice bueno acá está circulando ya el concepto fuera de ámbito político e intelectual ya tiene una circulación un poco mayor posiblemente la gente que lo ve de alguna manera se pueda sentir interpelada por ese por ese concepto digamos son indicios de que ya se está expandiendo como como noción la idea de que hay no dos clases sino tres sin embargo todos los indicios que son tres son más bien débiles es decir no hay hay algunos pero no son ni demasiado ni muy profundos otra vez acá década del 30 no hay solidaridad transgremial entre sectores medios cada uno está por su lado no hay indicios de que un médico se considere de la misma clase como un almacenero un almacenero es una persona de moralidad dudosa más bien cercana al mundo popular más bien pobre un médico es bueno un médico que está en esa época no tenía mucho que ver socialmente en la literatura también empieza a aparecer preferida en las obras de Manuel Galvez en algunas obras se las menciona en algunas de las novelas de Roberto Arlt en los años 30 comienza a ser recaludida esos son los indicios que tenemos indirectos de que esta noción comienza a expandirse lo tenemos parecer con encuestas si tuvieramos encuestas de autopercepción serían todos más fáciles pero las primeras que tenemos son de 1960 o sea todo lo que digamos anterior a 1960 son conclusiones a partir de indicios no tenemos prueba directa como uno tiene con suerte si está bien hecha a través de una encuesta los indicios entonces apuntan a que no hay ni una identidad de clase media expandida ni lazos concretos reales entre personas de diversos sectores y junto con esto otro indicio muy fuerte es que persisten en la cultura argentina visiones binarias y no es raro esto si uno piensa que digamos en la época de la lucha por el sufragio en la primera época de los radicales la lucha política estaba planteada como una lucha del pueblo contra la oligarquía de la causa contra el régimen bien en términos binarios si uno piensa si uno piensa que además el movimiento anarquista que era poderosísimo en esa época y luego el movimiento socialista y comunista también planteaba la política en términos binarios burguesía contra el protegeado oprimidos contra los opresores todas las miradas que había era que la sociedad se dividía en dos no en tres y esto es un tipo de de visión política que en Argentina no se disolvió hasta muy tarde y uno podría decir que en verdad nunca se disolvió todo pero en cualquier caso por la historia política argentina donde en verdad la apertura democrática que hubo fue de 1916 a 1930 periodo brevísimo el resto del periodo el Estado efectivamente estuvo capturada por las clases altas de una manera menos directa y por fraude de dictadura realmente no había grandes motivos para cambiar esa visión política que recortaba un escenario en dos un enfrentamiento en dos pueblo contra la oligarquía clase de bajada alta la presión de la libertaria como quieran llamarlo no había políticamente hablando ninguna presión ningún incentivo fuerte para que nadie se pudiera hacer distinciones entre el pueblo salvo Joaquín González los católicos sociales y los nacionalistas de derecho que en estos años no tuvieron demasiado éxito si intentaron organizar la clase media como tal avanzaron más bien poco así que así que por esos motivos es que no hay evidencias de que en esos años realmente uno pueda hablar de una clase media propiamente dicha es decir no solo que hay maestras médicos empleados chacareros sino que todo eso o bien tiene relaciones empíricas reales o bien tiene una identidad que los unifique como tal y los coloque en el medio ¿y en los consumos culturales por ejemplo ¿en quién iban a ver esas obras o leía esas revistas una vía de teatro bueno eso es una eso es una vía posible y esa es una vía que siguen muchos estudios sociológicos sobre todo tratar de discernir diferencias de clase a partir de consumos culturales para eso uno tendría que demostrar por caso digamos que la revista caras y caretas suponete se lee con una frecuencia más o menos comparable entre los distintos sectores que forman los sectores medios y que hay una ruptura fuerte respecto de la clase baja y de la clase alta ¿si? en la Argentina de los años 20 los años 30 y esto acá hay un rasgo local que no es necesariamente el mismo de otro lugar el consumo cultural es gigantesco si algo tiene la cultura argentina y también la uruguaya específico desde fines del siglo XIX en adelante es que la cultura empresa tiene una circulación popular enorme enorme desde el Martín Fierro que circulaba como folletos por el campo y por todos lados Juan Moreira que también circulaba la cultura la cultura impresa circula por todas partes de nuevo viene la alfabetización masiva y los escolares de todas las clases sociales leen libros tienen acceso a libros llevan libros de su casa digamos no hay como decía yo en otros países un corte y conocía bien Argentina a mediados del siglo XIX un corte muy visible entre cultura letrada y cultura plebeya en Argentina desde muy temprano las clases bajas se apropian de la cultura letrada leen publican sus propias revistas la comunidad afroporteña digo desde el medio del siglo XIX los afroporteños publican sus propias revistas las leen escriben para ellas escriben poemas digamos hay una circulación de la palabra impresa muy fuerte cuando surge la radio y el cine ni que hablar al cine van es un consumo genuinamente popular en los años 30 por ejemplo los trabajadores los más pobres van mucho al cine el cine es barato hasta en los barrios van con mucha frecuencia consumen consumen discos consumen digamos hay un consumo cultural muy fuerte de modo que no permite realmente decir bueno aquí hay importe y hay en el acceso a este tipo de bienes hay este un corte de clase provisivo hasta la ópera en esos años en la Argentina tenía otra vez de lo que uno piensa que la ópera es una cosa de elite a la ópera y el teatro de color iban trabajadores actualmente bueno los italianos que tenían una tradición operística en sus propios países pero digo el teatro de color el público que iban no era oligárquico solamente ni de clase media solamente iban incluso trabajadores así que en ese tipo de consumos que podrían ser un indicio no esos no te permiten marcar un corte un corte clave hay un libro muy bello que acaba de publicarse y les recomiendo mucho leer muy lindo es un libro de un historiador norteamericano que se llama un libro que se llama cultura de clase cultura de clase un libro que estudia la radio el cine en los años 20 y 30 básicamente estudia que mensajes se transmiten a través del cine y la radio y como son los consumos de estos productos bellísimo libro una lectura muy muy interesante si pueden leerlo y lo que muestra Matt Caruso en este libro entre otras cosas es que la cultura de masas en la Argentina en los años 20 y 30 cultura de masas me refiero a la radio y al cine transmiten visiones de la sociedad habitualmente melodramáticas en las cuales se enfrenta un mundo del pueblo definido como un mundo ético de valores morales contra un mundo de la artificialidad de la corrupción que es el mundo de la clase alta algunas de las películas más importantes del cine argentino de esos años de los años 30 por ejemplo plantean historias de no sé si vieron el cine argentino viejo pero muchas veces no historias de amor en las cuales un niño bien se enamora de una cantante de tango ¿no? de esto digo puertas cerradas con este como se llama la actriz una de las estrellas del cine de la época historias románticas melodramas en las cuales el drama central es que la familia malvada de los ricos se opone al amor ¿no? del niño bien con la chica del bajo fondo o al revés y bueno de alguna manera eso tiene alguna resolución pero son películas donde la posición de dos mundos un mundo negativamente descrito que es el mundo de la clase alta como extranjerizante que desprecian el local desprecian el tango desprecian los pobres no trabajan ¿no? un mundo más bien de corrupción y de falta de autenticidad y el mundo de la clase baja que es el mundo donde están los valores morales y además la argentinidad auténtica ¿no? el tango el gaucho el mate todo eso después se baja la serie del tanto como mate ¿no? ese tipo de mundo es el que describen los productos de cultura de masa de esa época lo que da la pauta es que eso es lo que se consumía si se consume eso digo porque los que hacen películas no son prevejos ¿no? los directores no son empresarios que financian no son gente que vengan a la clase baja si ponen ese tipo de productos o circulaciones porque bueno socialmente hay un consumo que de alguna manera busca confirmar algo que por otro lado no es tan descabellado ¿no? en la década del 30 efectivamente el Estado está colonizado por un pequeño grupito con políticas antipopulares digamos no había motivo para no creer en ese tipo de visión es muy muy difícil para ver pero entre distintos registros entonces aparece este rasgo fuerte de la sociedad y de la cultura argentina en el momento que es que no hay diferenciaciones muy claras en la masa de lo popular hay una masa popular que se percibe por supuesto con diferencias pero sin un corte en dos partes se percibe como un bloque más o menos unificado opuesto al mundo de los de arriba más que una sociedad tripartita de un arriba un medio y un abajo todavía en los años 30 esto es lo que va a cambiar dramáticamente con la erupción del peronismo que si les parece lo dejamos para la vez que viene y dejo un poco este ejemplo como es que a partir de la erupción del peronismo ahora si un grupo consistente importante de la población hace suyo esta identidad la retoma como propia y ahora si hay una sociedad que se percibe como partida en tres en poligrafía o clase alta clase media y clase baja nos quedan algunos minutitos si quieren comentar algo preguntar discutir plantear en Europa digamos como estaba en ese momento en la década del 30 al principio del siglo XX instalado el concepto de clase media bueno es una buena pregunta de manera muy desigual primero una cuestión importante clase media mediados del siglo XIX significa burguesía en esa época por ejemplo en Inglaterra se instala muy fuertemente y se difunde un esquema tripartito clase alta clase media clase baja en el cual la clase alta es la nobleza porque en Inglaterra los nobles siguieron teniendo poder hasta ahora la clase media es la burguesía la burguesía significa la gente de altos negocios y la clase baja es el resto es decir está difundida una visión tripartita lo mismo en Francia en el siglo XIX pero clase media no significa atender un empleado todavía en el siglo XIX acá hubo una nobleza acá hubo una nobleza claro ahí las apropiaciones del concepto de clase media y cómo se aplican son muy cambiantes de país en país y además van cambiando históricamente en Francia por ejemplo ya a fines del siglo XIX la frontera de clase media había bajado y ya a fines del siglo XIX sí un tendero era considerado clase media y no más el populacho y a la vez la burguesía o sea durante el siglo XIX también era una burguesía bastante aristocratizada desde el punto de vista del consumo cultural incluso políticamente no por eso clase media qué sé yo era dominaban económicamente pero políticamente había un dominio todavía de la aristocracia y incluso la propia burguesía imitaba que estábamos en esa locura es efectivamente el caso en distintos países el lugar y el peso de la burguesía era diferente ya para fines del XIX en algunos países particularmente en Francia en Bélgica bastante más tarde en Italia mucho más tarde en Alemania la expresión clase media comienza a definir este mundo intermedio entre los ricos o sea la burguesía rica y los trabajadores y en algunos países desde comienzos del siglo XX particularmente en Francia y en Bélgica hay intentos necesitosos de organizar la clase media como tal acá los particularmente los católicos sociales son los que llevan la delantera en esto en Francia y en Bélgica organizan desde comienzos del siglo del siglo XX una serie de congresos internacionales de la clase media convocan hacen alianzas digamos los van a buscar y los traen a las entidades de artesanos y pequeños comerciantes y eso significa que por lo menos en algunos países de Europa está en circulación clase media como identidad para por lo menos sectores de artesanos y comerciantes desde temprano en el siglo X pero este no es el caso para todos los países ni es inevitable por ejemplo en decía Francia y Bélgica hay exitosos congresos de clase media esto les interesa a los artesanos y pequeños comerciantes se acercan ven en esa propuesta una forma de presentar sus reclamos de una manera poderosa y demás se hace carne esto en Inglaterra casi no en Inglaterra no los grupos los llamados que hay de los católicos sociales bueno aparte por el catolicismo el trofeo y demás en Inglaterra no hay un sindicalismo de clase media como surge en Francia nunca lo ocurre ahí empieza a ser muy cambiante de país en país qué significa exactamente clase media y quién está dentro y quién está afuera y qué peso emotivo tiene esa identidad como tal y todavía sigue siendo así no es que en todos los países hay una fuerte identidad de clase media hace poco estuve en Noruega por ejemplo que es una de las sociedades más igualitarias que hay en Europa y me decían que ahí no usan no es un concepto que usen para definirse porque no ven grandes diferencias de clase entre ellos para ellos son los noruegos más o menos una misma clase si están los ultraricos lo ven claramente luego los noruegos la clase baja son los inmigrantes ilegales así que esto es muy cambiante de país en algunos países todavía clase media incluye la buesía cuando uno es de clase media incluyendo la buesía en otros como nuestro no nuestro clase media no incluye a la gente de negocios por lo menos la alta ¿qué estás pensando vos cuando decís identidad? está buena la pregunta la voy a desarrollar más en detalle la vez que viene pero una primera respuesta primero lo que no es identidad no es un digamos una una especie digamos de cassette de ideas iguales que tienen en la cabeza todas las personas que participan de esa identidad es decir no es algo que va idénticas a las personas entre sí identidad básicamente es como yo lo entiendo un conjunto de representaciones acerca de sí mismo y de los demás y del mundo que los rodea que están más o menos articuladas es decir que suelen venir una junto con la otra pero no necesariamente y que no están si uno pudiera analizar digamos lo que tiene en la cabeza cada persona que piensa que es de clase media uno encontraría varios motivos en común algunos que no y además encontraría que lo que entiende cada uno por esos motivos puede ser muy cambiante doy un ejemplo para no entrar en cosas del caso argentino doy algo general clase media en todos los lugares donde existe la identidad de clase media lleva asociado ciertas imágenes de ingreso económico ser de clase media en todos lados significa como mínimo que uno no está muerto del otro como mínimo tiene un ingreso hay una noción de jerarquía económica asociada a la identidad de clase media en todos lados toda la gente que piensa de clase media casi con seguridad esta noción la va a compartir es decir que ser de clase media implica tener un X dejémoslo como una X un X poder depositivo es que remite a una jerarquía como decíamos ayer también si remite a una jerarquía en varios planos uno de los elementos es el económico X nivel de ingreso eso va a ser compartido ahora vos vas a cada una de las personas le preguntás bueno ¿desde qué nivel de ingreso es clase media? uno te va a decir bueno si ganás 3 mil millones por mes ya está ya sos clase media ¿no? un empleado de comercio que se siente clase media probablemente gane 3 mil no sé con cualquier número 5 mil pesos y digan bueno yo gano 5 mil esto ya es clase media ahora va a uno y le pregunta a un pequeño empresario que también dice yo soy clase media le dice y alguien que gana 5 mil dice no mi vida es un trotoso no es clase media es un pobre clase media es alguien más bien que gana lo que es cercano a lo que gano yo ¿no? es decir van a compartir la idea de que ser clase media implica tener un cierto nivel adquisitivo no es lo mismo que entiende cada uno por ello otro ejemplo en general la identidad de clase media viene asociada con valoraciones morales en términos muy jerénicos que ser de clase media implica estar en un lugar de jerarquía moral respecto a la clase baja en algún plano como el que sea o porque uno es más trabajador porque uno es más honesto porque uno es menos chorro que es lo mismo dicho al revés porque este uno que es ¿cómo? está en el escudo está en el escudo está en el escudo alguna noción de jerarquía moral porque uno no es promiscuo ¿no? la promiscuidad asociada en el mundo de lo popular siempre está allí porque uno no es un lugar adicto de mano todas nociones de jerarquía jerarquía moral ¿no? otra vez acá no hay ninguna evidencia de que la moralidad sexual de los sectores medios sea más bien no hay ninguna evidencia de que los jóvenes de clase media se droguen menos que los jóvenes de clase baja posiblemente sea lo contrario sin embargo hay esas asociaciones morales que funcionan nuevamente acá uno va a cada individuo y escara un poco y dice bueno exactamente en qué sos moralmente superior bueno uno te va a decir bueno mi familia es ordenada mi hija no anda haciéndose la loca por ahí bueno va a una familia progre probablemente diga no mis hijos hacen lo que quieren son libres ese punto no le va a afectar pero quizás si haya otros valores morales puestos en juego por ejemplo que soy más inteligente que trabajo más con más ahilco o etcétera etcétera mañana lo vamos a detallar más cada uno de los elementos que componen esta identidad pero lo que quería resaltar es que identidad no significa que hay un universo mental que es exactamente igual que comparte un grupo de personas concreto ¿si? son elementos que suelen estar entrelazados pero no necesariamente aparecen todos y de la misma manera en cada persona ni inevitablemente personas que a lo mejor no tienen sentido de superioridad moral y se creen clase media puede suceder y otras que sí no es necesario pero suele si uno tomara el conjunto digamos pudiera hacer un estudio agregado de muchas cabezas de personas de clase media uno llegaría a la conclusión sin dudas de que suele haber asociaciones entre una cosa y la otra estadísticamente cuando aparece uno también aparece la misma y y y y y y Gracias por ver el video.